¿Qué está haciendo mi gordita cachetona? Ay, chiquitita, descansando. Ay, mi amor. Oye, no juegues a la zumba. Te estás zumbando unos tacos. Ay, gordita, mira, te digo. Por eso estás como estás, gordita. Ya casi te estás poniendo como la chiquirribera. Apacíguate. Oye, mi amor. Ya vas a empezar con lo mismo, gorda, por favor. Espérate. ¿Quieres lipo? Espérate. Siempre sales con lo mismo. Mira, ya te estoy metiendo horas extras esta semana, gordita. Este, pues con un tamitac no se podría, gordita. Es que mira, ya te hiciste una lipo, mija. Pero te sigues zumbando tacos, hamburguesas y pizza y la chiquita. A todo le metes y hasta la vironga. Y pues te volviste a poner igual, mija. Hasta peor, se me hace. Por eso pues ya con la pura zumba, mi amor. Con eso tienes. Pues sí, pues yo sé que nunca te vi resultados, pero es que sigues tragando. Tú no comes, tragas, gordita. Apacíguate. Oye, voy para allá y nomás quieres andar en los restaurantes. Pues oye, pues te volviste a inflar. Ya, mi amor. Está bueno. Mira, está bueno, mi gordita. Nomás para que veas que te quiero. Pero no me vayas a dejar. Sí, te voy a hacer la lipo. Vamos a ir a Monterrey. Vamos para Monterrey. Este, te voy a mandar para que mandes un anticipo. Para que te separen la fecha. Allá en Monterrey, sí. Allá tengo un cirujo. Uno de esos que hacen ese pedo. Que hacen las lipos, hombre. Que hacen las lipos. Y le mandamos el anticipo para que mi gordita quede como una Barbie otra vez. Ay, caulona. ¿Quién llegó a la quele, peneca? ¿Quién la quiere? Para que veas que te quiero. Nomás no me vayas a dejar. Porque ahí tengo varios camaradas aquí en Los Hoyfills. Que han operado a sus viejas. Y los han mandado a la quinagora. Tú no me vayas a hacer lo mismo, eh. Bueno. La otra vez que te operaste andabas muy acá. Muy subiendo fotos ahí en Facebook. Y me pelabas para el baile también. Acuérdate. No te me vayas a alocar mucho. Bueno, no te me vayas a alocar. Porque si no, ya no te vuelvo a operar. Bueno, órale. Está bueno. Oye, este. ¿Qué estás comiendo, mi gorda? Ah, tacos, ya me dijitas. Está bueno, gordita. Sí, gordita. Ya, no me estés fregando. Sí, te voy a operar. Sí, estoy seguro. Sí, te lo estoy prometiendo. Pero vale más que déjese tragar. Ya vele parando poquito. Oye, no me... A mí ni lonche me echas también. ¿Me vas a echar lonche? Bueno. Oye, todo me dices que sí. Por tal de que te opere, que te mande a la feria, ¿verdad? A todo me dices que sí. Está bueno. Bueno, ahí nos vemos porque ya voy a entrar a jalar. Y dile a los huercos que se callen. No dejan hablar. Gordis, dile a los huercos que se callen. No dejan hablar. ¿Sabe qué dirás? No te entiendo. Sí, ya te voy a operar. Dile a que los huercos se callen los cinco. Oye, nunca dejan hablar. No me están peleando hoy los huercos. Apacigua los gordas. ¿Sabe qué dirás?